¡Bum! 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 ¿Estamos aquí? ¡Bum! ¿Sí? Lo tenemos aquí. ¡Bum! Ya entramos. ¿Sí? Empezamos con esto. Básico. Aquí lo importante es salir de su línea. Su amenaza, no sé qué. Se lo espera aquí. Aquí abajo. Entramos. Entro. ¿Sí? Aire. Pues, entro. ¡Bum! Entro. Cambio. La mandibula. ¡Bum! ¿Sí? ¿Sabes? Sí. El mismo. Ya entramos ahí. ¡Bum! Ahí. Y entra. Llegamos a este punto. ¡Bum! ¡Bum! Vale. ¿Sí? Lo ha echaste aquí. Vale, vale, vale. Engancho. ¡Bum! 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 ¿Sí? ¡Bum! 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 Sí. Uno, dos. ¡Bum! Si. ¡Este! La palanca aquí. ¡Bum! Se pega. De aquí la palanca. ¡Bum! ¡Bum! Se pega él. Bien. ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum!